Antes de aperturar también con esta locura musical desde ya, desde ya agradecer a todos los amigos que nos acompañaron el día de ayer, a la gente que nos siguió también en Tangna, en Arequipa, con toda esta gira. Sí, agradecerles desde ya por haber tenido el tiempo de venir y seguir con nosotros disfrutando de todo esto que está alocando a todo el mundo. Sí, y está aquí, está aquí, ya llegó el gran César Pupi Pedroso y los que son, son fuertes palmas. ¡Ahí! Un, dos, tres, ¡vamos! ¿Quién me está llamando? ¿A quién me llamó? Me están avisando que llegaron los pensosos. ¿Quién me está llamando? ¿A quién me llamó? Me están avisando que llegaron los pensosos. ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? Y yo como yo se agarra, me estoy llamando, alguien me llama, me estás avisando, me llegaron los que son. Ahí siguen pom 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 pom, mamita me estoy llamando, por eso tú recoge cabeza, un, dos, tres, vamos. Me estás avisando que llegaron los que son, 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 subete ahora en mi carreto, ahí nada más, subete ahora mami, me lo estoy diciendo yo. Son, 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 vete ahora en mi carreto, yo te voy a quitarme y tú solito te vas a enganchar, ay, yo. Son, 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 ven te ahora en mi carreto, ay, caramba, muévelo, muévelo, que sabroso. Son, 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 son. Son, son, son Son, son, son Me pediste en salsa, mira lo que tengo mío Son, son El 4 de octubre nacimos con un lano bautizón Haciendo la ira del bailador, llegando hoy el corazón Son, son, son Una mila de años, poniendo bombas, sentimientos Bambu, 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 guinigua Marilón, ya ya Marilón, ya ya Marilón, ya ya Marilón, ya ya Guadalupe, guadalupe, guadalupe Marilón, ya ya A la gente me llamo yo Marilón, ya ya Sí, aguantilo Marilón, ya ya Ocu marib wollen they talk Tu lo sabes vieja, nosotros estamos en laya Que no que no que la gasolina no pa ya Que no que no, que la gasolina no pa ya Agua suba de mar Agua manager Aguacero del mar 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 Si tú tienes sed, como aguapiloto Si tú tienes sed, como aguapiloto No pares, y si tú tienes sed Toma agua mi loco, no parezco si te vienes ciega Toma agua mi loco, ahí nomás, pisa mi coro Toma agua mi loco, ahí nomás, agüita, toma pantalón Toma agua mi loco, dice agua pa' mí, agua pa' mí Es lo que dice mi coro, ya estamos aquí Agua pa' mí, agua pa' mí, arriba mi coro, me sueño así Agua pa' mí, agua pa' mí, aquello que quiero es agua a mí Agua pa' mí, agua pa' mí, hago que me pongo así Agua pa' mí, agua pa' mí, yo lo que quiero es agua Agua pa' mí, agua pa' mí, aquello que dice mi coro, ya Agua pa' mí, agua pa' mí, que estamos hoy hasta mañana Agua pa' mí, agua pa' mí, es pa' que lo hagas como te deja ganar Agua pa' mi, agua pa' mi Agua pa' mi, agua pa' mi Lo quiere todo el mundo diciendo, oye Agua, que lo que dice, amo Agua, que lo que canta Agua, y todo el mundo Agua, y no lo deje caer Agüita Agüita Agüita, pídelo Agua, pero que no hay más Agua, que de patrón y pa' llevar Agua, que de la candela Agua, tanto largo que viene atrás Agua, agua preparado, amo Agua Agüita 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 Agua que lo desea, para que lo desee Agua, para que me engundea Y no lo cae en, no lo debe cae en el no Y no lo debe cae en el no Y no lo debe cae en el no Agua, esta teniendo Agua, eh, a ti no me Agua, dale nunca Él me está llamando, alguien me llamó Me está avisando que llegaron los que no son Eso es, buenas tardes caballeros Música cubana de la mejor, ok, lo que falta Empezó la fiesta, vamos allá